¿Qué tal cabrones? Un verdadero gusto. En esta ocasión es un video que no tiene que ver nada con StarCraft, pero muchísimo con la puta vida real, cabrón. Así que muy bien, cabrones. Yo les advertí, cabrón, yo les avisé que estaría creando contenido que no tiene que ver nada con StarCraft y que iba a estar haciendo una pequeña serie de videos contestando preguntas, dando unos consejos, ya que en mi stream me piden bastante esas cosas y pues esta vez quiero comenzar a hacer en YouTube porque nuevamente creo que le va a servir a muchos otros cabrones también y pues es una buena manera que se quede guardado el chingado consejo o la pregunta. Así que muy bien, este cabrón pregunta que ya tiene como una semana, un poco más que me hizo esta pregunta, por lo tanto, veamos. Dice, estaba viendo unos videos y me llegó un mensaje de mi exnovia. Verás, la ocasión pasada en la prepa ella y yo salimos desfilando en algo de lo del Día de Muertos y yo ya no estoy en la prepa porque reprobé. Al parecer el cabrón lo sacaron, lo reprobó. Entonces terminamos. Terminamos yo a ella. Así que ese cabrón terminó a ella, que es algo muy importante. Y pues ya sabes, ¿no? Se ardió como al día siguiente ya que ya tenía novia. Entonces, entonces ahorita me mandó un mensaje diciéndome que si quiero salir con ella en lo del mismo desfile. Ella se puso un loquerón un día que se estaba partiendo su madre en las escaleras y todo porque quería hablar conmigo. Yo estaba con, yo ya estaba con una nueva novia y eso fue a inicios de este año. Que básicamente lo ha estado buscando, ha querido hablar con ese cabrón, pero ese cabrón pues tuvo una novia luego, luego y pues lo sigue buscando. Esta ex novia ahorita lo está buscando para volver a formar parte de ese desfile del Día de Muertos que de hecho estamos en esta semana. Así que me pregunta entonces, ¿cómo ves? ¿Qué crees que debería de hacer? Es una situación muy interesante. Muy, muy interesante cabrón. Pues mira, primero que nada, aquí no explicaste el por qué terminaron. Y el cómo terminaron, que es algo muy importante. Pero pues das un punto muy, muy bueno, que es el hecho de que tú la terminaste a ella, cabrón. Así que desde ahí tú estás en una posición de fuerza, tanto emocionalmente, tanto en la relación, cabrón. Así que automáticamente tú estás mostrando un alto valor en la relación. Nuevamente en la relación, pues alguien tiene más valor social o como persona o como sea que los dos, cabrón. Alguien tiene miedo a perder a alguien, ya sea el hombre tiene miedo a perder a la novia o la mujer porque pues ese cabrón sabe que es muy bonita y tiene muchas opciones y no sé, a lo mejor está terminando sus estudios y su valor social está en pique, cabrón, está en pique y a lo mejor ese cabrón en su vida no le está yendo muy bien y pues ve, ve prácticamente que en el futuro pues simplemente se va a salir de control y va a llegar otro cabrón más chingón que ese cabrón y se la va a llevar. Y al mismo tiempo pues está una mujer que tiene miedo de perder al hombre porque sabe que ese hombre está en su propósito, está construyendo, se está creando dinero, está haciendo sus cosas y sabe que ese cabrón está enfocado en su propósito y no en ella y por lo tanto ella sabe que mes tras mes ese cabrón crece como persona, crece como hombre y sabe que va a tener mejores opciones de mujeres que ella y la va a poder reemplazar en cualquier puto momento, así que vive en esa pinche preocupación y pues nuevamente alguien en la relación tiene más valor social que alguien, cabrón. Así que habiendo dicho eso, el hecho que ella te esté buscando a ti significa que tú eres el cabrón que era el de alto valor en la relación y sobre todo el hecho que tú la terminaste a ella te da a ti nuevamente la fuerza en la relación de ahí, cabrón. Porque nuevamente el que termina es el que prácticamente muestra más alto valor. Eso nuevamente puede ser algo contradictorio pero al final de cuentas el que está dispuesto a terminar la relación y simplemente continuar con su vida y hacer su vida y seguir con sus cosas y automáticamente olvidar la relación, es una acción de alguien de alto valor. Alguien que realmente, ponte a pensar, si un millonario, si ese es un grandísimo ejemplo, si una persona es millonaria, pongamos el ejemplo de un tipo millonario, ¿tú crees que ese cabrón teniendo tanto dinero, si se le cae un billete de 100 dólares o pierde mil dólares, realmente va a andar ahí como, no mames, es el puto fin del mundo? Realmente no, cabrón, porque pues tiene mucho más y tiene muchas más opciones y muchas más pinches entradas de dinero y ese cabrón va, obviamente se va a preocupar por un momento pero pues nuevamente va a seguir con su vida como si nada. Nuevamente porque tiene una vida construida de entrada de dinero y de abundancia de dinero. Así que el cabrón que ha ahorrado estos mil dólares por varios meses o con mucho trabajo, si se le pierde más el fin del mundo y va a hacer hoyos y buscar hasta por debajo de todo el lugar para encontrarnos. Y nuevamente, ¿qué refleja eso? Refleja escasez, refleja pobreza, refleja que no hay abundancia de dinero. ¿Me entiendes? Así que sí, esto aplica lo mismo en relaciones y en todas las cosas. La actitud revela lo que de verdad está detrás de uno. Así que el hecho que tú la terminaste a ella está reflejando que tú puedes seguir tu vida sin ella, que realmente el impacto que ella tenía en tu vida es muy poco y nuevamente el hecho que te consigas una novia luego, luego, confirma esto al 100%. Así que ella, al estar en esas circunstancias, pues te ve como un hombre de muchísimo valor y que debe de tratar de conseguirla como del lugar, cabrón. Nuevamente, tú desde que la terminaste, luego sales con otra novia, luego te consigues otra novia y luego la ignoras, a la hora que ella te trata de buscar, puta madre, eso está elevando tu pinche este, tu valor ante sus ojos. Muy, muy cabrón. Así que nuevamente, ¿qué haces con ella? Te está buscando, no sabes qué hacer. Y pues bueno, prácticamente hay dos opciones. Dos opciones. Una, o bueno, posiblemente tres, ¿no? Pero una opción que estoy seguro que no la vas a tomar, pero si tú llegases a tratar de regresar con ella, será una mujer, cabrón, que se adaptaría a todo lo que tú quisieras. Absolutamente todo. Si antes no hacía una cosa, ahora ya lo va a hacer. Si ella no se adaptaba de una manera, ahora ya lo va a hacer. Bueno, pero siempre y cuando igual tú mantengas un balance, eso es algo bueno. A lo mejor tendría que hacer otro video en cómo manejar la relación para que la mujer se siga comportando como lo hace al principio y no cambia al final, que eso se debería de otro video totalmente. Pero prácticamente, si antes a lo mejor no te cocinaba, ahora lo va a hacer. Si antes no quería hacer algo, ahora lo va a hacer. Y bueno, ahí entra todo tipo de cosas, ¿no? Así que, en resumen, ¿qué te quiero dar a entender con esto? Que como tú estás el poder en la relación, bueno, en la relación entre ustedes dos, no necesariamente como pareja, pero entre ustedes dos como personas, ella está en un estado de sumisión emocionalmente. Por lo tanto, si tú regresaras con ella, sería esa la ventaja. Te trataría muy bien y todo será muy chingón, siempre y cuando sepas manejarlo a largo plazo. Porque el que era va a decir en los inicios, no, pues sí, obvio, el inicio para eso es volver a cambiar como era antes, pero no, cabrón. Cambia porque nuevamente no saben moldearlas como debe de ser, cabrón. Que nuevamente, no es con gritos o con fuerza, sino con actitud, cabrón. Actitud, que eso sería a lo mejor en otro video, en otro video. Pero bueno, ese era el único beneficio de regresar con ella. Número dos, la segunda opción, podrías simplemente hacerla tu amiga con, ¿cómo se dice? Con beneficio o algo así, no sé cómo se diga. Bueno, en inglés se dice fuck buddies. Así que, en fin, podría hacer esa opción. Nuevamente, ella siempre va a estar buscando que algún día regresen, algún día regresen, pero pues tú sabes que nunca van a regresar y será lo más que podrá obtener, cabrón. Que nuevamente algún día le invites a tu casa, a tu apartamento, cabrón. Pasan un buen rato, nuevamente con respeto y todo chingón, pero pues simplemente nunca va a ser más allá que eso, cabrón. Sería la otra opción. Y pues la última opción, cabrón, es aceptar que cuando tú eres un hombre que está en su propósito, eres un hombre de alto valor y que constantemente se está construyendo, cabrón, que constantemente se está construyendo, siempre, cabrón, siempre va a haber mujeres tras de ti y tus ex, comúnmente, siempre te van a buscar de vez en cuando queriendo regresar contigo, cabrón. Porque es parte de cómo funcionan las cosas, cabrón. Ponte a pensar, las mujeres, que son muy bonitas, siempre están siendo invadidas, este, por mensajes. Sus ex, las andan, este, ahora sí que ahí espiando y viendo todas sus redes sociales, cabrón. Así que las mujeres, por así que experimentan este desmadre mucho más, cabrón, güey. Mucho más, cabrón. Tú prácticamente solamente es tu exnovia. Pero una mujer muy bonita, prácticamente, este, todo, un chingo de hombres que la llegan a conocer, este, tanto en la ciudad o en su escuela, en su trabajo, en las redes sociales. Es un desmadre y comúnmente sus exes, de esas mujeres, puta madre, están ahí, están ahí, están ahí, están ahí por hasta años, cabrón. Así que prácticamente cuando una persona, seas hombre o mujer, te mantienes en un alto valor social, nuevamente una mujer, pues prácticamente manteniéndose muy bonita, y un hombre manteniéndose exitoso y siguiendo evolucionando, siempre van a regresar, cabrón. O la mayoría de las veces van a estar ahí, cabrón. Así que tienes que acostumbrarte a eso, cabrón. Tienes que acostumbrarte a eso porque es parte de cómo funciona, cabrón. Algo estás haciendo bien en tu vida y esta mujer, pues, te sigue buscando y siempre lo va a hacer. Nuevamente, no puedes hacer más allá que, pues, ponerle ciertos saltos de que no invada tu espacio personal, pero mientras te mantengas chingón en tu vida, creciendo, logrando, obteniendo mejores mujeres a tu lado, siempre te van a estar buscando, cabrón. Y así es como funciona. Si no quieres que te esté buscando, prácticamente ve para atrás, cabrón. Comienza a engordar, este, no sé, descuida tu vida y te van a dejar de buscar, cabrón. Así que, lamentablemente, solamente están esas tres opciones. Uno, regresas con ella y prácticamente se crea o creas una mujer con la que vas a estar muy a gusto y va a cumplir con todo lo que tú desees. Número dos, nuevamente la haces tu gran amiga con derechos. Y número tres, cabrón, simplemente aceptas que así es. Y, lamentablemente, mientras más llegues a lograr en la vida, en el mundo, más se van a obsesionar, cabrón. Porque, nuevamente, en el mundo, cabrón, la mayoría de hombres, puta madre, este, no es que sean malos, pero, pues, están, estamos, están perdidos, cabrón, estamos perdidos. Ahora sí que yo he estado despertando año tras año, he tratado de enfocarme, pero, pues, muchos años viví perdido, cabrón. Así que la mayoría de cabrones están igual, cabrón, están igual, pero, pues, pasan los años y unos no despiertan. Así que las mujeres son como detectores, detectoras de hombres que están despiertos en el mundo y que están luchando en su propósito, creando y construyendo y mejorando el mundo y mejorarnos a sí mismos. Y cuando se dan cuenta de que, de que esos, de que ese hombre tiene potencial o ya lo están haciendo, se vuelve un hombre muy atractivo y esto es algo aparte de, obviamente, la atracción de un hombre o su dinero y etcétera. Así que ese es un excelente punto. Y, bueno, tampoco quiero decir que las mujeres son todas unas chingonas y están haciendo todo muy bien en la vida y todos los hombres estamos pendejando para nada. Simplemente da la gran casualidad que las mujeres detectan eso y, pues, se dan cuenta que hombre está despierto y que no. Bueno, no significa que todas ellas estén despiertas. Simplemente así opera su cerebro automáticamente. Pero, bueno, ese es otro pinche tema, cabrón. Así que ahí está mi consejo para ti, cabrón. ¿Qué hacer cuando tu ex se regresa? Esas son mis tres opciones que tienes. Toma la que más te convenga. ¿Cuál te recomiendo yo, cabrón? ¿Qué haría yo? ¿Qué harías, Kross, en tu situación? Esa es una muy buena pregunta. Yo lo que haría, si fuera tú, yo terminaría con la novia que estás ahorita. Terminaría con ella y no estaría en ninguna relación. Me enfocaría 100% en mis proyectos y en mi propósito y en construirme, cabrón. Construir mi vida y mi persona. Y, nuevamente, ¿no? Invertiría un 80% de lo que es mi tiempo, mi energía, sobre todo el tiempo, en construir, cabrón. Construir tu vida, construir tus proyectos, lograr tus proyectos y crecer como persona. Y mejorar tu realidad, tu mundo, lo que te rodea, cabrón. Y, nuevamente, no tendría novia, pero tendría muchas amiguitas, cabrón. Posiblemente, mi ex, posiblemente, la otra ex, que ahora va a ser, bueno, la que era novia, pero ahora va a ser ex. Y las otras candidatas también, cabrón. A lo mejor a una le tocaría, cuando esté libre, únicamente cuando estás libre, cabrón. A lo mejor estás libre únicamente los viernes, los domingos y los martes. A lo mejor le va a tocar un día a tal, otro día le va a tocar a tal, y otro día le va a tocar a la otra. Y ya dependiendo, si se están portando bien, pues, las ves para la próxima semana. Si no, no las ves una semana y ves a la otra, quien no viste la pasada. Y así, cabrón, nuevamente, ¿por qué yo haría esto? No haría para jugar con sus sentimientos ni nada, de hecho, para nada. De hecho, ellas sabrían que tengo otras mujeres también. Así que, para empezar, para empezar, las circunstancias no serían de que, oh, son mis novias y les digo que las amo. Para nada. Ni siquiera habría esas palabras en las interacciones de nosotros. Así que, ellas estarían 100% conscientes que hay otras mujeres que me están buscando y es que yo veo otras mujeres. Así que, no sería para nada el querer jugar con ellas. En absoluto. Prácticamente, ¿por qué yo haría esto? Es porque, al tener una relación, automáticamente consume gran parte de tu tiempo. Y también, te desconcentra mucho de tu potencial y de tus emociones y todo ese desmadre. Por lo tanto, me mantendría alejado de ser desmadre. Pero, al mismo tiempo, tendría mis buenos ratos. ¿Ok? Así que, número uno, porque tener una relación te consume más tiempo que tener algunas amigas. Porque las amigas las puedes saber cuando tú quieras, cabrón. Cuando tú decidas. Y, a cambio, la novia realmente, entre comillas, sí puedes. Pero, si no lo haces, depende de qué tipo de relación sea, etcétera. Es mejor ni siquiera ponerlas en una relación. Que, nuevamente, si estás ya en una relación, esa mujer va a querer cada vez tomar más control de tu vida y invadir tu espacio. Y va a ser como una guerra. ¿Ok? Así que, ni siquiera darle la oportunidad que entre en una relación. La mantienes en la friendzone. Y, pues, automáticamente va a tener una actitud totalmente diferente. La actitud de una mujer cambia cuando está en la friendzone a cuando ya está en la relación. En la relación ya exige. Y en la friendzone, prácticamente trata de convencerte. Así de que, por favor, por favor. Y ya en la relación es de que, ah, pero. ¿Ok? Así que, ni siquiera le daría la oportunidad. Así que, todas en la friendzone. Y me enfocaría 100% en mi persona. ¿Por qué? Porque estamos hablando que mientras más tú creces en tu valor social, más opciones de mujeres tienes. Y de mejores valores. Y de mejores valores sociales, nuevamente. Y nuevamente más atractivas, etc. Así que, yo pregunto. ¿Por qué conformarme con una que está aquí? O es esto, lo otro. Cuando yo sé que mientras más suba, más opciones voy a tener. Y más me voy a conocer a mí mismo. Por lo tanto, voy a saber que, pues, ok. ¿Sabes? Al conocer a todas estas mujeres. He estado conociendo. Me he estado dando cuenta que a mí me gusta este tipo de mujer. Con estas características. Con este tipo de humor. Y pues, bueno. Como me he construido como hombre. Tengo muchísimas opciones. Y pues, he salido con varias. Y he llegado a la conclusión que esta, esta y esta. Tienen las características que estoy buscando. Por lo tanto, las conozco las tres. He salido con las tres. Y pues, de estas tres. Las tres pueden ser mis novias. Pero pues, me gusta más esta. Y así elegiría una relación. Pero nuevamente. Vienes desde una posición de abundancia. De abundancia. De poder. De logro. De éxito. No vienes de escasez. Así que. Estamos creo ahorita de acuerdo. Que si tú. Ahorita tú estás aquí. Un ejemplo. Pero si tú estuvieras aquí arriba. La novia que tienes ahorita. No la tendrías. Porque sabes. Que está la otra. Que te gusta más. Y te cae mejor. Y se lleva mejor. Y todo es más chingón. Así que. Para qué perder el tiempo aquí. Cuando puedes simplemente. No perder el tiempo aquí. Y acelerarlo más rápido aquí arriba. Mientras estás conociendo. Y divirtiéndote. Y pasando un buen rato. Pero cuando llegas aquí arriba. Estás aquí arriba. Y puedes realmente buscar. Lo que realmente quieres. Porque comúnmente. No sabemos. Lo que realmente queremos. Así que. Para eso. Es tener muchas amigas. También. ¿No cabrón? Conocer. Buscar lo que realmente te gusta a ti. Qué tipo de personalidad. De una mujer. Qué tipo de carácter. Sus gustos. Etcétera cabrón. Uno piensa muchas veces. Que ok. A mí me gusta. Que sea de esta manera. Pero. Muchas de las veces. Realmente no. Como yo en el pasado. Yo pensaba. Que me gustaban mucho. Las mujeres. Que sean. Que fueran prácticamente. Líderes. Prácticamente. Sí. Líderes. Ligeramente dominantes. Agresivas. Con un poco de personalidad ruda. Se me hacen muy atractivas. Las mujeres. Y ahora. Realmente. Para nada. Ahora al contrario. Me gustan mucho. Las mujeres que son. Femeninas. Comportadas. Se me hacen muy atractivas. Ahora esas mujeres. Así que. Los gustos van cambiando. Basado a lo que uno va aprendiendo. Y las experiencias que uno va obteniendo. Así que. Hasta el momento. Todavía no tengo la versión oficial. De cuáles me gustan. Pero cada vez me acerco más a ello. Mientras estoy acelerando. Hacia la puta cima. Así que. Eso. Aries Cross. Tú que haces. Tú toma la decisión. Cabrones. Un pinche gusto. Darles por primera vez. Este video. Dándoles un consejo. Está el pinche link. En la descripción. Del correo. Para que me manden. Cualquier. Tipo de pregunta. Créanme que. He estudiado. Bueno. No he estudiado. He informado. De muchas de estas cosas. Así que. Cualquier circunstancia. Sería un gusto. Contestar sus preguntas. Y darles. El mejor consejo. Serio. Que yo considere. Cabrones. Este tipo de cosas. Son cosas que hacía. Luego en mi. En mi stream. En Twitch. Pero he decidido. Pasar a esta sección. De contestar preguntas. Y dar consejos. De una manera. Serie chingona. De hombre a hombre. De hombre a hombre. A YouTube. Porque estoy seguro. Que sería. Va a ser muy. Muy útil. Para toda la audiencia. Y muchos cabrones. Jóvenes que me siguen. Así que. Cabrones. Un pinche gustazo. Estamos en contacto. Hasta la próxima. GGs cabrones.